Bueno, indudablemente aquí hay un pecado original, todo nace mal porque es una constituyente absolutamente espuria, una constituyente que nace sin la venia y sin la legitimidad de la propia Asamblea. No existe en un Estado democrático una Asamblea Nacional Constituyente que nazca en contraposición del criterio de una Asamblea Legislativa o Nacional. Prácticamente en todas las constituciones democráticas, todas las constituciones que defienden el principio democrático, establecen que una Asamblea Constituyente requiere un procedimiento agravado en el que debe intervenir legitimándola una Asamblea Nacional o una Asamblea Legislativa o un Congreso. Y este es un caso absolutamente sui generis en donde esta Asamblea Constituyente se ha aprobado sin la venia o en contradicción con la misma posición de la Asamblea Nacional o el Congreso. Así que como vemos, no nos extraña que por supuesto una Asamblea Constituyente espuria, hecha con la única finalidad de imponer una dictadura con un modelo cubano, soviético o cubano, no nos extraña para nada que haya tomado la decisión de disolver el Parlamento. Lo cual por supuesto es una atrocidad, esa es la palabra que podemos utilizar, es una atrocidad desde la perspectiva constitucional. ¡Gracias!